Yo, doctor, en casa vamos a hablar de aneurisma cerebral y lo vamos a hacer junto al doctor Ronald Soto, el neurólogo coordinador de la unidad de neurológica de agudos del Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias, Ronald, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Se habla mucho, yo creo que las personas, usted ha escuchado hablar del término aneurisma cerebral y asociado a eso, ¿no es cierto?, de graves complicaciones, producto de este problema, de esta enfermedad, de esta patología. Sería interesante, Ronald, contarle a las personas, ¿no es cierto?, a nuestro público, ¿qué es un aneurisma?, ¿cómo se construye un aneurisma? Bueno, el aneurisma en sí pertenece a un grupo de enfermedades que son las enfermedades cerebrovasculares y en particular las malformaciones vasculares. El aneurisma es una malformación vascular que es una dilatación de un vaso, en este caso un vaso arterial, es una dilatación que habitualmente esa dilatación puede asociarse a algunos cambios estructurales y esa dilatación puede tener diferentes características en relación al cuello, al tamaño, a la localización y frente a eso generar los síntomas en particulares según donde esté el aneurisma en sí. Ahora, ¿esta dilatación, no es cierto?, de esta arteria puede estar en ciertos lugares, ¿en qué lugares aparece esta dilatación? Ya, habitualmente la circulación del sistema nervioso se divide en dos circulaciones, una circulación anterior y una circulación posterior. Eso está dado principalmente porque a través de todos los vasos que ascienden, los vasos arteriales, llegan a un polígono que se llama polígono de Willis, en el fondo. El 85% de los aneurisma se encuentran en la circulación anterior. Estos son como sistemas de cañería, en el fondo, que estas cañerías tienen diferentes conexiones y de esos 85% la mayoría están dentro del sistema de las comunicantes anteriores y las comunicantes posteriores. Ese es el lugar más frecuente donde se encuentran aneurisma. Ahora, ¿cómo sé que puedo tener aneurisma? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Puedo saber que tengo aneurisma antes de que este pueda debutar? ¿Hay sintomatología previa? En primer lugar, para no alertar, esto pertenece al total de las enfermedades cerebrovasculares, al 5% del total de todas las enfermedades cerebrovasculares, que son un grupo grande de enfermedades que son bastante más frecuentes. Además de eso, uno podría, en distintas series de pacientes que se han hecho en autopsia, el porcentaje varía desde el 2% hasta el 5% la cantidad de pacientes que presentan aneurismas en estudios de autopsia. Eso también cambia, por ejemplo, si yo tengo antecedentes de un familiar directo o más de un familiar directo, ese porcentaje se puede doblar. Exacto, se puede doblar. Y se establece que, en el fondo, la cantidad de aneurisma por población serían alrededor de 100.000 habitantes por cada millón. O sea, en Chile habrían alrededor de, más o menos, si somos 17 millones de habitantes, al porcentaje, por lo menos, alrededor de unos 700.000 pacientes con aneurisma. Cuando uno revisa la sintomatología, porque entendemos, ¿no es cierto?, que está el aneurisma, que es esta dilatación de la arteria, ¿no es cierto?, que reventando, rompiéndose, este aneurisma lo que hace salir sangre a presión dentro del cerebro. Entendemos, además, que el cráneo, ¿no es cierto?, es un estuche que no se va a abrir, es totalmente rígido, y hace que se vaya acumulando la sangre, esto empieza a presionar el cerebro y con eso estructuras muy importantes de nuestro organismo que comandan distintos, que mandan impulso a distintos centros súper importantes, como el centro de la respiración, etc. Así es. Hay una imagen que me gustaría compartir contigo, que tú nos pudieras un poquito señalar, que tiene que ver con la sintomatología asociada, ¿no es cierto?, a un aneurisma que ha colapsado, que está roto. Perfecto. Desafortunadamente, bueno, al tener esta malformación vascular, existe un riesgo de tener una ruptura del aneurisma. Si bien es cierto, la mayoría de los aneurismas, hasta un 80%, no tienen esa complicación, son el menor porcentaje que se genera esta ruptura, pero lamentablemente la ruptura de un aneurisma es una situación catastrófica. De hecho, el evento puede llegar a tener una mortalidad bien elevada. Y en este caso estamos viendo el video en donde el paciente puede tener el primer evento, dolor de cabeza intenso, asociado al peor dolor de cabeza de la vida, intensidad 10 de 10, toda la cabeza lo describen como el peor dolor de cabeza de la vida. Eso asociado además a alteración neurológica, puede estar donde está el presente, y eso, debilidad en un lado del cuerpo, alteración de la sensibilidad en un lado del cuerpo, hablar raro, lenguaje raro, asimetría de la boca, esos son los elementos de focalidad neurológica que nosotros llamamos, asociado a este dolor de cabeza intenso, súbito, máximo 10 de 10, toda la cabeza, el peor dolor de cabeza de la vida. Perfecto. Tú estás definiendo, o estamos definiendo aquí clínicamente, un evento, ¿no es cierto?, agudo, grave, ¿no es cierto?, que esto va al servicio de urgencias, que puede comprometer la vida. Así es. Pero, separando esto, ¿no es cierto?, yendo un poquito para atrás, ¿hay forma de que uno pueda entender de que tiene sintomatología, o qué sintomatología neurológica podría apuntar a que yo tengo que chequearme, tengo que verme, estoy hablando del tema preventivo, llegar a tiempo. Perfecto. Del punto de vista preventivo, bueno, se ha visto que hay aneurismas que nacen de nuevo, en el fondo el paciente que tiene antecedentes de tabaquismo, consumo de tabaco, o algunas enfermedades concomitantes, problemas del colágeno, algunos elementos de hipertensión, o los mismos antecedentes familiares de aneurisma, hacen más probable que encuentre un aneurisma en un estudio dirigido, que es un estudio de neuroimagen dirigido a estudiar los vasos sanguíneos. Correcto. En ocasiones se puede encontrar de forma incidental. No todos los aneurismas van a dar síntomas en sí. Evidentemente, la sintomatología varía dependiendo del tamaño de la localización, y si está generando algún conflicto de espacio, o si está generando algún problema en la normal estructura del sistema nervioso. Te lo pregunto, y dirigidamente, porque muchas personas, que además sufren de mucha cefalea, tienen cefalea de repetición, empiezan a pensar, a decir, oye, ¿no será esto algo más grave? ¿Tendré algo a nivel vascular? Tú definías muy bien que este dolor de cabeza es un dolor fulminante, fuertísimo, no se compara con ningún de cabeza que además has tenido. Pero cuando está pasando eso, estamos ya en un punto donde se está produciendo... Claro, es una complicación. Claro, o una microhemorragia, o un sangramiento incluso muy intenso, ¿no? Así es. Del punto de vista práctico, yo llamaría primero a que todo... Establecer que los dolores de cabeza no es algo normal. O sea, un dolor de cabeza no es normal. Ahora, que sea frecuente es muy frecuente. Afortunadamente, los dolores de cabeza que tienen relación con este tipo de enfermedad son los menos. Hay otras causas que son más frecuentes. Pero siempre, cuando un paciente tenga dolor de cabeza de forma recurrente, debe acudir al especialista para poder estudiarlo, para poder definir en qué grupo de causa está, y según eso, establecer el riesgo y establecer la causa. Exacto. Ronald, una vez que se establece el diagnóstico, que puede ser un diagnóstico, ¿no es cierto?, por hallazgo clínico, ¿no es cierto?, el doctor está justamente investigando, a lo mejor, una cefalea... Así es. ...o un problema neurológico X, hace una resonación nuclear magnética, empieza a estudiar y se da cuenta que hay un aneurisma. Así es. ¿Cómo es el tratamiento en ese caso, cuando el aneurisma todavía no se ha roto? Y segundo, ¿cómo es el tratamiento de un aneurisma que ya está roto? Perfecto. Desde el punto de vista del manejo del aneurisma no roto, en este caso, el manejo siempre va a ser multidisciplinario, porque en el caso de los neurólogos estamos más afines del punto de vista de tratar pacientes con dolores de cabeza, hacerle el estudio, buscar las causas. Cuando se detecta la patología neurismática intracraniana, uno tiene que precisar las características del aneurisma, el tamaño, la localización, las características del cuello, el borde, y según eso, se determinan dos tratamientos eventuales. Uno es a través de neuroradiología intervencional, que por ahí vi un video, en donde se accede por una guía a través de la arteria, por la parte femoral, se llega hasta el lugar del aneurisma, y se aísla el aneurisma con unos elementos que se llaman coirs. Esa es una forma de tratamiento. El otro tratamiento es a través de la vía quirúrgica, que es un tratamiento con neurocirugía, que en el fondo se clipa el aneurisma y se separa de la circulación arterial. Correcto. Es decir, de esa manera estoy llegando, pero quiero revisar una imagen, justamente tenemos una imagen donde se muestra este procedimiento, que es justamente esto, que tú nos describas el procedimiento. En este caso, ahí se está haciendo el estudio de angiografía, y lo que se está accediendo ahí, a través del aparato vascular, se llega hasta el lugar donde está la dilatación, la malformación vascular del aneurisma, se ingresa al lugar de la malformación, y en el interior se rellena con estos dispositivos, que son coils en el fondo, y con eso se aísla la malformación vascular del flujo arterial. Eso que vemos como ese ovillo, digamos, que se pone ahí, ¿qué es? Es un material que sirve para cambiar el patrón de flujo en el fondo. Entonces, el aneurisma, del punto de vista práctico, se aísla del flujo y ya no genera, ya no hay posibilidad de que siga generando. ¿No ingresa sangre a ese lugar? No, no ingresa. No ingresa sangre. Es como que tapas el aneurisma. Se tapa, así es. Tapaste el aneurisma. Mira, repitámosle, aquí está interesante. Entonces, ahí, ¿y esto qué es? ¿Es un líquido, una esposa? ¿Qué es? ¿Eso que ves ahí? Son dispositivos que tienen, en realidad las técnicas son bien diversas. Esa es una técnica en particular, pero tiene diferentes técnicas. Ahí hay una malla, un stent, asociada a este coil. Entonces, puede ser solo el coil, puede ser el coil más el stent, puede ser, hay otros aparatos más nuevos que se llaman diversores de flujo. Eso va a depender también, porque estas enfermedades en sí se analizan en conjunto, con varias especialidades, y dependiendo de eso, se toma la decisión. Porque ahí, por ejemplo, en el que habíamos ahí, se ponía una malla, que era para mejorar la calidad, ¿no es cierto?, de justamente la arteria. Ahí vemos arriba un enmallado. Exacto. Se puso esa malla para contener la arteria, y abajo se tapó este saquito, ¿no es cierto?, este saco que es el aneurisma, se tapa el aneurisma y se mejora la... Así es, en el fondo se hila el flujo del vaso. Ahora, ese tratamiento, claro, ahí me anticipé, ¿no es cierto? Así es, que es lo ideal en el fondo, por eso que todos los pacientes que tienen clínica de dolores de cabeza tienen que acudir al especialista para hacer el estudio determinando si tiene o no tiene alguna enfermedad estructural. Ronald, entendiendo que nuestro tejido cerebral es tan importante, vital, también es muy sensible, ¿no es cierto?, a la falta de oxígeno, es muy sensible a la falta de azúcar, etc. El tiempo aquí es vital. Así es. El que uno pueda reconocer esto tempranamente y llegar a un servicio de urgencia, ese tiempo es muy importante. Así es, es importantísimo porque estas malformaciones pueden, como habíamos explicado anteriormente, se pueden romper, puede haber una ruptura neurismática y eso genera algo que se llama hemorragia subaracnoidida, que en el fondo se mete sangre al espacio subaracnoidido y puede generar diversas complicaciones tanto médicas como neurológicas. El gran problema es que tiene una gran mortalidad asociada a esta ruptura. O sea, un 45-50% puede llegar a tener mortalidad. Y evidentemente, los pacientes tienen que acudir cuando tienen un dolor de cabeza súbito, intenso, holocráneo, o toda la cabeza, el peor dolor de cabeza a la vida, asociado o no a déficit neurológico, que tengan un lado del cuerpo dormido, debilidad en algún lado del cuerpo, que tengan problemas para hablar, o de lenguaje, o asimetría de la boca, que es lo más fácil para explicar en el fondo la sintomatología o focalidad neurológica, acudir rápidamente a urgencia. Ahora, del punto de vista del manejo, es una urgencia neurológica. O sea, los pacientes que tengan esa clínica rápidamente tienen que llegar al servicio de urgencia y ser evaluados, precisar si ese es el problema y manejar, en el caso se llama excluir el aneurisma roto, se excluye, se taponea, por decirlo así, se tapa, y se van manejando las complicaciones que pueden ocurrir debido a la ruptura de la urgencia. Así es. Interesante estar al tanto, ¿no es cierto?, y muy importante y vital, por supuesto, es llegar a tiempo. Yo creo que si nosotros podemos dar un consejo, es muy importante que si usted nota que tiene alguna persona cercana, algún familiar, amigo, usted mismo está notando que tiene algún cambio, ¿no es cierto?, en la forma de hablar, que en su cara, ¿no es cierto?, existe alguna asimetría, ni hablar de este dolor intenso, espontáneo, fuerte, ¿no es cierto?, en su cabeza, tiene que haber un servicio de urgencia porque aquí el tiempo es vital para poder tener un buen pronóstico y obviamente una buena recuperación. Muchísimas gracias, Ronald, por estar aquí a nosotros, doctor, en el programa y por supuesto, agresión especial al hospital San Juan de Dios y a la unidad donde usted trabaja. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, nosotros seguimos con más doctores en casa, por supuesto, hablando de temas de prevención, educación, en salud, que es vital, que es muy importante que usted conozca. Vamos a una pausa pequeña y estamos con ustedes. ¡Gracias!